Y nuevamente estamos acá en su biblioteca virtual favorita, claro que sí, hoy día vamos a emprender Uy, algo que daba terror a todos, tu primera operación, la sumas Ay, que miedo, yo me voy Fíjate, ¿cómo se hace? La suma simplemente es agregar o juntar, acuérdate, sumas, agrego o junto Si estoy con papá o mamá, nos adultuamos, ya somos una mancha, nos juntamos para jugar fulguito Nos juntamos para jugar boli, o te juntas con tus amigos para poder jugar de repente a la pelota De repente básquet o lo que sea, ¿estamos? Bien, acá, mira, ¿cómo se hace? Suma, dos y tres Vamos a hacer algo que el método clásico, el método de los palitos, ahí está, dos y dibujo dos Uno y dos palitos, tres, uno, dos y tres Y simplemente sumar, este símbolo que significa sumas, simplemente comienzo a contar Y es así, mira, rapidito, comienzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y eso es lo que coloco, así de sencillo el número cinco que ya hemos platicado en la clase anterior A ver, ¿cómo sería tres más cinco? A ver, a toque, comienzo, tres Uno, dos, tres, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Rápidamente muchachos, a toque lo más violento Comienzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y se acabó Listo el pollo, otra vez, acá, a toque al toque Vamos, vamos muchachos, fuerza, fuerza, vamos Todo concentrado Siete, y comienzo Un poquito de calentamiento Algo anda mal Listo, comienzo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos, uno, dos Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Correcto, bravo, señores Hay que juntar todo, comienzo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Y en nueve ya hemos visto cómo se escribe Una es más difícil, cuatro más cinco A ver, empezamos Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Claro que sí Sigue contar Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, profesor Pero, ¿qué pasa si las operaciones son más difíciles? Muchachos, llegó el momento de subir nuestro nivel Nuestro nivel de conocimiento Nos elevamos Yo soy el guerrero dragón Y mira, vamos a hacer operaciones con dos cifras ¿Cómo hacemos? El mismo procedimiento Recuerda que estas primeras Lo que tienes que hacer en las primeras cifras Es practicarlo un par de veces Al menos cada uno dos veces ¿Estamos? Y luego subes tu nivel Mira cómo se hace Comenzamos Dos más tres Pero eso ya ha sido entrenado Dos más tres Ya sabes cómo se hace Por lo tanto, de frente Dos más tres Cinco Dos más tres También ya hemos entrenado allá Dos más tres Cinco Otra vez Tres más cinco Uy, qué suerte También lo había entrenado Tres más cinco Ocho Y pongo debajo Nomás Así Y vuelvo con estos dos A ver Otra vez La siguiente columna Dos más tres Cinco Perfecto Y la respuesta sería Cincuenta y ocho Acá Cincuenta y cinco Otra vez Otra vez Voy a sumar Primera columna Chequea, chequea, chequea No es difícil Claro Siete más dos Profesor Esto no lo había enseñado Hace un rato Claro Por eso ha sido entrenado Previamente Bien Tres más cinco ¿Qué nos dicen las escrituras? Obviamente Ocho Perfecto Igual Sumamos acá Dos más tres Profesor Pero también ya Dos más tres Ya estoy entrenado Dos más tres Obviamente ¿Cuánto? Cinco Y cuatro más cinco ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que fuiste entrenado también Perfecto Eso es nueve Y la respuesta sería Noventa y cinco Bien chicos No te olvides Cada problema Tienes que repasarlo Dos veces Junto de papá Junto de mamá En mancha Así podemos Nos vemos Hasta el siguiente video